Oscar, esa cantar debe ser una... Uff, te tienes que ir. Yo creo que lo de John Bailey, que es el presidente de la academia que estabas mencionando tú, de Hollywood, tiene mucho que ver que tú seas amigo de él. Y lo que a mí me llama la atención es que le guste el cine iberoamericano y que esté enterado de películas de Paraguay, que esté enterado, que nos diga que Coco hay que verla en español, aunque es una película estadounidense, ¿no? Es que es un amante del cine en español. De hecho, me estaba ahorita... Estábamos acá atrás platicando y me estaba diciendo, tienes que ver una película que se llama Los Buscadores. Me decía... Tienes que ver a Los Buscadores. Entonces, le encanta ver películas. A mí me llegó a invitar varias ocasiones a ver screenings, proyecciones de películas muy raras. Y decía, el próximo viernes vamos a estar exhibiendo en tal lugar una película que es un clásico que nadie conoce. Entonces, es un hombre que le encanta buscar, de entre toda la cinematografía mundial, joyas, que dice que él encuentra, no importa en qué idioma son, pero busca joyas de la cinematografía. Y eso creo que ha hecho que apoye la diversidad, que es muy importante en Hollywood. Van a ser, en sus años de presidente, van a ser muy importantes también ese puente, ¿no? Que está construyendo entre los latinos y la carne. Ojalá que luego no lo destruya, no llegue un Trump a la...